Porque la información debe fluir porque Mauro llegará a las 9 y 30 y le vamos a preguntar de todo esto. Oiga mis queridos amigos, lamentable lo que tengo que comunicarles a ustedes. El informe, este cacareado informe que fue por algunos actores puesto en duda, que fue por algunos actores políticos, periodísticos, más políticos que periodísticos, echado a menos, digamos, habría sido utilizado por la Policía Nacional para sostenerse en el cargo cuando se revelaron todas las anomalías del caso de María Belén Bernal. En conclusión y en síntesis, mis queridos amigos, ¿se acuerdan cuando el presidente Guillermo Lazo había dicho, vamos, será posible, vamos a cambiar a toda la cúpula de la policía por la muerte de María Belén Bernal? ¿Se acuerdan que no cambió a nadie? ¿Se acuerdan que el presidente dijo, le estoy 24 horas, 48 horas y nunca ocurrió nada? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, tiene una respuesta. Aparentemente, este informe que habla sobre las vinculaciones del cuñado de Lazo, de este señor Cherri, aparentemente con la mafia albanesa, habría sido utilizado para chantajearlo al presidente y decirle, vea, presidente, le demos este informe, lo que queremos es que no nos saque por el tema de María Belén Bernal. Si usted no nos saca, nosotros nos hacemos el loco con el tema de este informe y por ahí lo guardamos, lo refundimos. Básicamente es lo que se acaba uno de enterar y es lo que se está revelando, mis queridos amigos. Por eso bien puesto el título del noticiero del día de hoy, un gobierno de chantaje. Porque, ojo, no es que pobrecito Guillermito lo chantajean, no es que pobrecito Guillermito siempre fue víctima, no, 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 no. Porque se aceptó, según lo que se está revelando, es porque efectivamente tenía miedo y prefirió proteger al cuñado, al familiar, al amigo, al brother, al junta, que descubrir y hacer valer su palabra con la verdad en el tema de María Belén. Por eso la crítica siempre ha sido para el presidente de la república que nunca ha tenido la valentía de afrontar el tema de María Belén Bernal. María Belén Bernal, asesinada en la policía, que dijo que iba a sacar, que dijo que iba a reestructurar y que luego se arrepintió el presidente de la república, no sacó a nadie, ¿ok? ¿Por qué? Precisamente le dijeron, vea, vea, presidente, yo de usted me ando con cuidado porque resulta que tenemos un informe en donde aparece su cuñado, en donde aparece un amigo de su cuñado, pana suyo, con vínculos con la mafia albanesa. Así que, ¿qué le parece, presidente, si se olvida usted de remover a los altos mandos el tema de María Belén, no le para mucha bola y nosotros seguimos trabajando? ¿Qué le parece, presidente? Básicamente es eso, mis queridos amigos. Atención con esta situación tan terrible. En cadena nacional, hace meses atrás, el presidente anunciaba que por el caso del femicidio de María Belén iba a realizarse los cambios. Pidió, solicitó a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas. Habló de Freddy Goyes, de Giovanni Ponce, pero ninguna de esas cosas ocurrió. ¿Por qué no fue desvinculado si el propio presidente lo anunció? Esa es la gran pregunta. Hasta este 23 de febrero, el país no tenía una respuesta. Varios uniformados informaron al Fernando Villavicencio que algunos generales, entre ellos Ponce, habría utilizado el informe del gran padrino para mantenerse en sus cargos. Ponce fue director nacional antidrogas cuando se realizó la investigación sobre la mafia albanesa. Rubén Chérez y Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario, pero abruptamente fue suspendido a la investigación conocida como León de Troya. El informe contenía seguimientos y escuchas a Rubén Chérez, quien se reunía con Carrera y conversaba con terceros sobre la designación de ministros. Todo esto se publicó, todas estas investigaciones denominadas en el gran caso de corrupción, encuentro en la fiscalía y padrino en la opinión pública. El informe no tiene conclusiones, dice Villavicencio, porque nunca terminó de investigarse. Ministros, fiscales y posiblemente Lazo conocían de este informe. Giovanni Ponce decidió suspender esta investigación. Eso también es un tema aislado, ¿no? No solo que detiene la investigación, también disuelve todo el equipo. El 1 de septiembre del 2021, Ponce envía un telegrama al teniente coronel José Luis Heraso, quien lideró dicha investigación, notificándole a su traslado, con la autorización de la entonces comandante general, Tanya Varela. Previo conocimiento y autorización de mi comandante general, ha sido designado a prestar servicio en otra unidad, dice el telegrama, que entregaron a Heraso y a los 13 uniformados. Los generales de la policía se habrían aprovechado del informe para mantenerse en sus cargos, al conocer que el presidente Guillermo Lazo también conocía este documento y no reaccionó por su sorpresivo cierre. El primer mandatario dijo, el primer mandatario dijo, Villavicencio me confirmó que efectivamente se había reunido con Varela y con José Luis Heraso. Más revelaciones, mis queridos amigos. Si esto ya no es certero, porque ya pasamos ahora sí a totalmente aislar que era una falsedad, que era una mentira, que era un show, hoy pasamos a conocer que efectivamente el informe existió, que efectivamente la investigación existió, pero, 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 que sorpresivamente fue archivada y que conociendo Guillermo Lazo sobre todas estas cosas, prefirió callar, por un lado. Y por otro lado, la utilización del informe para chantallar, y que esto no suene como víctima e inocencia, al gobierno para decirle, presidente, archivamos el informe, nos hacemos los locos, pero usted nos deja en el puesto de trabajo y no nos anda sacando cómo fue la pretensión, cómo fue lo que dijo y no cumplió en varias publicaciones. Así está la cosa, mis queridos amigos. Lamentable, real, turbio, pero cierto. Los chantajes vienen de la propia policía. De la propia policía. y luego uno cómo se puede sentir seguro o cómo uno pide seguridad si quienes están llamados a dárnosla termina siendo, pues, una completa basura. Así de fuerte, mis queridos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!